de Brasil, de baja estatura, dieron inicio a una temerosa empresa, vehementemente condenada por el gobierno central de Rio de Janeiro y luego abortada, pero reveladora esta empresa de la intensidad de las relaciones fronterizas establecidas entre las partes. La anexión a Brasil de la provincia de Chiquitos, que se había vuelto parte de la recién creada de la República de Bolivia. Más al norte, Gran Pará y Perú mantenían abierta la frontera de Mainas en actividad comercial, nada de apreciable desde por lo menos los últimos 20 años del siglo anterior. Paso entonces a la última parte, es muy chiquita. Brasil, Nueva Granada y Venezuela. Esta era una frontera acentuada por regiones menos densamente pobladas que las otras dos, con mayor parte de la selva amazónica que la frontera peruana, envolviendo también intereses comerciales menores que las otras dos. Sin embargo, se trataba también de una frontera considerada importante por los imperios ibéricos, principalmente desde el punto de vista militar, porque limitaba también esta frontera con territorios de otros imperios. Los holandeses en Surinam, los franceses en Guayana. Además, claro, de estar próximo a los territorios del litoral caribeño, que bueno, todos sabemos que es un verdadero laboratorio de experiencias políticas desde finales del siglo XVIII. En 1806, el gobernador de la Capitanía Portuguesa de Río Negro, 1806, recibió recomendaciones expresas para cuidar las fronteras portuguesas con Nueva Granada y Venezuela. Dos años después, 1808, ese cuidado sería reforzado por la política externa americanista de la corte de Río de Janeiro. Ahora, además de los peligros de contagio, entre comillas, por supuesto, de Brasil por su proximidad con un territorio francés, de la Guayana, también se temía la proximidad con territorios hispanoamericanos, algunos de estos en Revolución desde antes. Un caso elocuente de este peligro, por su concretización y de las reacciones despertadas, se observa en 1817. De nuevo, recuerdo a un ejemplo. A finales de 1817, Pedro Miguel Ferreira Barreto, comandante del Fuerte de Marabitanas, bueno, una parte muy distante, bueno, de esta frontera, el comandante portugués del Fuerte de Marabitanas, venía comunicando a sus superiores la proximidad de un foco revolucionario hispanoamericano, que, hoy sabemos, era aquel creado en torno de Angostura y del río Orinoco por Simón Bolívar y sus partidarios, verdaderamente mucho más que un simple foco. El comandante realista español de esta región, José Benito López, del Fuerte de San Carlos de Río Negro, dirigía pedidos al comandante portugués, solicitándole el préstamo de una embarcación pólvora y también el traslado de un hombre llamado Francisco Orozco para una prisión portuguesa. Este era acusado de intentar sublevar el fuerte español. Finalmente, solicitaba el comandante español al comandante portugués refuerzo militar de 15 o 20 soldados portugueses. Algunos de los pedidos fueron atendidos por el comandante portugués, Barreto, incluyendo el traslado del preso, lo que causó gran preocupación en sus superiores en Río Negro, Pará, pues era sabido que la corte de Río de Janeiro mantenía una política oficial de neutralidad en las guerras entre España y sus ex-colonias. No quería comprometerse, ¿no? Después, el estado político de las cosas en la frontera de Venezuela cambió, cuando los revolucionarios se apoderaron de este forte de San Carlos en diciembre de 1817. El nuevo comandante se dirigía nuevamente al comandante portugués, declarando intenciones de convivencia pacífica, pero, sin embargo, le pedía la libertación del prisionero, Francisco Orozco, y le recordaba, entre comillas, de la existencia, según él, de 18.000 hombres armados entre las provincias de Casanare, Marinas, Caracas, Cumaná, Barcelona y Guayana. Poco después, Barreto, el comandante portugués, recibió un comunicado directo de José Antonio Paes, uno de los principales generales, bueno, de esta región, con las mismas advertencias. Se inició, entonces, con el contacto con Paes, una activa correspondencia entre las partes, los realistas portugueses y, bueno, los revolucionarios de la frontera, así como un intercambio de periódicos que condujo a un encuentro presencial. Reunidos en San Fernando de Atabapo, 24 de febrero de 1819, el comandante portugués y un coronel revolucionario Juan José Alejandro firmaron un, entre comillas, tratado de amistad entre los dos pueblos, asegurando buenas relaciones en la frontera. Por ello, por supuesto, el comandante portugués sería juzgado por las autoridades realistas de Pará, condenado y destituido de su puesto. En la misma época, bueno, estos contactos entonces duraron como hay unos dos años, ¿no? En la misma época, por los puestos militares de Maravitanas y de Tabachinga, por lo menos siete españoles huyeron de las fuerzas de la revolución, logrando asilo en la capital de Río Negro, lugar de la barra. De ellos dirigía el entonces gobernador de la capitanía que, cito, el lenguaje de estos hombres es realista, incluso entre el vulgo. Aunque quieran ser traidores o espías, no pueden. Están listos a jurar fidelidad a las leyes de nuestro soberano. En fin, quieren ser portugueses. Fin de cita. En agosto de 1819, en esta misma época, el importante periódico portugués Correo Brasiliense, editado en Londres, aludía a la existencia en España de un proyecto que estipulaba la entrega definitiva de la banda oriental, en Río de la Plata, a Brasil. Y este, a cambio, entregaría a España la provincia de Río Negro, todo el territorio al occidente de Río Madeira y norte del Amazonas. Este fue, bueno, un rumor. En ese mismo año, otro importante periódico de la época, el bolivariano Correo de Lorinoco, publicó respuestas a los análisis del Correo Brasiliense sobre los acontecimientos de dos años antes, 1817, en la capitanía lusoamericana de Pernambuco. Estos acontecimientos, una revolución republicana que hubo en Pernambuco, Brasil, en 1817. Las respuestas del Correo de Lorinoco motivaron réplicas del periódico portugués publicadas en diez ediciones. Esto muestra cómo lo que ocurría en aquella frontera, en el norte de Brasil, creaba una articulación entre los mundos luso-hispanoamericano que repercutía fuertemente en la configuración de la coyuntura política general. Bueno, como conclusión, entonces, para concluir esta síntesis con algunos ejemplos y todo más, hay que señalar dos cosas. En primer lugar, las cuestiones de frontera tomadas estas como zonas de influencia, de intercambios, de contactos dinámicos inestables y movedizos no se restringen para Brasil, en el contexto de las independencias, al río de la plata, aunque este sea el territorio más densamente habitado y el más activo. Hay que prestar también la debida atención en las otras dos, no solo porque estas son menos conocidas, sino principalmente porque todas integran una misma unidad, que siendo territorial, es aquí también una unidad histórica. En segundo lugar, las zonas de frontera en este contexto imponen algo que, para el plano de la cultura política, es por el momento solo un sistema de hipótesis. Si Brasil sufrió impactos de la América española, y si estos impactos fueron determinantes para las modalidades aquí asumidas de superación de la crisis política de la cual resultó la independencia y la formación del Estado Nacional brasileño, también el curso de los hechos en la América española debe haber sido determinado en alguna medida esencial por Brasil, puesto que las zonas de frontera son por excelencia zonas de reciprocidad, donde los lados que las componen participan de un mismo proceso de intercambios y determinaciones. Partiendo de lo ocurrido en Brasil, en las regiones y en el periodo aquí tratados, lo que aconteció en Venezuela, Nueva Granada, Perú, Alto Perú, Paraguay y Río de la Plata, todavía carecen de los debidos trabajos historiográficos. Quizá, tales trabajos provean contribuciones para la superación del legado historiográfico interpretativo del siglo XIX, en aquello que implicó la pasiva aceptación de principios lógicos que no son los nuestros. Aprendiendo con los propios agentes históricos que estudiamos la necesaria articulación entre singularización y tipificación de las independencias, nuestro tiempo presente nos facilita herramientas adecuadas para esta tarea, no solo en el plano de los ciertamente necesarios y también, por qué no decir, muy agradables encuentros académicos. Muchas gracias.